Kakigori, el helado típico japonés que se basa en hielo, con hielo, con hielo, con hielo, más hielo y un poquito de sirope. Pero no os imaginéis a este amiguito tan simpático que tenemos aquí, que le gusta a los japoneses poner en todos sus productos, que no es eso. En los sabores tenemos una gran variedad, tenemos fresa, melón, o limón, o mango, o té verde, o incluso este azul, claro, el de ballena. Acabo de invitar a Mika a esto gratis y se lo está comiendo sin decirme ni gracias. ¡De nada! Muere. Espero que os haya gustado el vídeo y ya sabéis, si os ha gustado darle like. Nos vemos por Japón.